Buenas, pues hoy tenemos aquí una KTM del 2008, es una 2.5. Vamos a intentar pasarle la ITV, lo único que falta es ponerle la instalación de intermitencia. Me ha despistado bastante porque mirando el esquema luego no me han coincidido los colores. En un caso el naranja era rojo, en fin, me ha pasado un par de cosillas de ese estilo. Total, pues aquí tenemos delante el relé de intermitencia, que lo tenemos aquí situado. Es de dos pines, yo no me hace con esto. Si nos fijamos aquí en el esquema del relé, nos dice que tiene que salir uno naranja y otro amarillo y rojo. Y si nos fijamos, lo que nos sale es el rojo, que no es naranja, y el amarillo y rojo que tiene por ahí la línea, aunque no se vea, está por ahí escondida. Entonces me cambia esos colores, y por eso es por lo que me ha tenido despistado. Luego el interruptor, el interruptor de los intermitentes que lo tenemos aquí, tenemos el que le llega corriente y el que sale para un lado y para otro. Pues tenemos que lo han cortado y le han quitado las fichas que traía. Entonces pensé porque le habían hecho otro tipo de instalación o con batería o algo por el estilo. Porque si te fijas también en los intermitentes, están modificados como de haberle hecho apaños. Pero me han valido sus clavijas normales. Yo lo que he hecho es quitarle este, que tengo yo otro en condiciones aquí, que es este que hemos montado aquí. Este que es de una KTM o una TPI, le vale. Porque ese interruptor de intermitencia nos viene aquí, a esta ficha, vale. Esta no le hagáis caso, esta es para el botón de arranque, para cuando tiene el motor de arranque instalado y eso, con su batería. Esta ficha sería para eso. Vale, pues entonces hemos conectado aquí su conector del interruptor y ya pues lo hemos dejado como para funcionar. Si queréis saber, el lado derecho y el lado izquierdo, los colores, cuáles pertenecen a cada uno. Pues si os fijáis aquí, tenemos la parte delantera en el lado derecho. Buscad siempre adelante y atrás, el negro y marrón es el lado derecho. Y en el lado izquierdo está violeta y marrón. Que aquí tendríamos el violeta y marrón, que hemos dicho que es el lado izquierdo. Este iría para este lado. Y el marrón negro, pues iría para el lado derecho. Y si nos venimos aquí, pues tenemos lo mismo. Lado izquierdo, violeta, marrón. Y lado derecho, negro, marrón. Aunque uno se vea. Por ejemplo, para la luz del piloto trasero, lo que hemos hecho, pues a sus dos cables, que es marrón y blanco, que el blanco al positivo, marrón en masa, pues lo hemos conectado dos cables, positivo y masa, lo hemos llevado por aquí. Y lo hemos traído aquí, al conector de aquí, de la lamparilla, de la matrícula. Pues eso es lo que corresponde al tema de la instalación de intermitentes de la ITV de estos modelos. Para que sepáis los conectores también cuáles son cada uno, pues ya os lo comento ya que estamos. Este es el de la careta, el que tiene que ver con las largas, para accionar el pito, para pararlas y todo lo que conlleva ese mando, que sería este de aquí de arriba. El siguiente enchufe es el de relay de intermitencia. El otro, que es el que hemos dicho, es el del pulsador de los intermitentes. Este hemos dicho que es para el arranque y este viene, si no me equivoco, para el contacto del freno, para que se encienda la luz trasera, el interruptor de freno, para cuando lo acciona. Este sería. Si veis que la instalación original os da problemas, pues que era yo casi ya lo que iba a hacer con esta. Ahora, cogéis y con una batería os buscáis un relé. Bien, aquí he hecho un esquema de manera de ponerlo con una batería, hacer una instalación prácticamente para poner y quitar, solamente para pasar la ITV. Porque luego en el campo, realmente no son necesarios y todo lo que puede dar problemas con, con rozas que tengan los cables y todo eso. Aquí tendríamos el interruptor del manillar. Ahora, esto sería el relé, esto sería la batería, lámpara trasera derecha, lámpara delantera derecha, lámpara izquierda delantera y lámpara izquierda trasera. Vale, pues tenemos que sacar del relé, llevarle un positivo y un negativo de batería. Luego del que sale del relé del positivo, que nos va hacia el interruptor, el del medio, es el que le llega. Luego tendremos que sacar dos simples cables, uno hacia la bombilla delantera, el mismo empalmado lo llevamos hasta la bombilla trasera y en el lado derecho haríamos lo mismo. Del lado derecho del interruptor, pues sacamos una para la derecha delantera, empalmamos y otro para la derecha trasera. Y que hacemos, pues luego todas las masas de las bombillas, esta, esta, esta y esta, la unimos y la llevamos a batería, al negativo. Pues eso sería para poder ponerlo directamente con corriente continua con batería.